¡Hola! ¡Buenas noches! Buenas noches. Vaya horas de venir a cenar. Sí, me he retrasado un poco. Enseguida voy. Dentro de cinco minutos mando quitar a la mesa. ¡Claro! ¡Claro! Te he esperado hasta las diez y media. Es que he estado... ¿Habíamos quedado? Sí, sí, ya lo sé. Pero es que estaba con Ana y se me ha hecho tarde. Esa mujer te va a dar un disgusto. Te encontrarás casado con ella sin darte cuenta. Hoy se me ha declarado. Matizo. ¿Qué te he dicho siempre? Si no se puede jugar con fuego. Bueno, pero mientras uno no quiere, dos no se casan. Todos los que hoy tienen carnet de familia numerosa dijeron eso una vez. La radio que me alborota toda la casa. ¿Usted? ¿Cena o no cena? Sí, sí. Ahora voy. ¿Se han creído que la casa es suya? Si todos fueran como ustedes, esto parecería un manicomio. Ah, le llaman por teléfono. Una voz de mujer. Es ella. Tú caerás, te lo digo. No seas gafe, hombre. Te cazarán. Son peligrosísimas. Si Ana más, solo piensa en casarse. Ahora pongo la radio. Pues yo siempre he tenido la ilusión de casarme en una ermita. Es mucho más poético. Yo no. ¿No te gustan las ermitas? No, me lo mismo. Lo que yo no tengo es ganas de casarme. Es tremendo. Vivo aquí. Vaya casa. ¿Te gusta? Casi tanto como tú. Lo que no, don Brando, es como viviendo en esta casa trabajas en galerías. Me gusta ser útil, hacer algo. Mi padre no quería, pero le convencí. Oh, es tardísimo. Claro, como hemos venido a pie. Lo siento. Los sábados hay revisión general. Los coches de carrera son delicadísimos. Verás mañana. Vas a sentir el vértigo de la velocidad. Es tremendo. Te espero a las tres. Sí. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Buenos días, señorita Olga. Buenos días, señor Pepe. Buenos días, señorita. No, 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 no. No, 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 no. Si no, no habrá ni aceitunas ni patatas. Gracias, papayito. ¿Cuándo sentarás la cabeza, hija mía? Te juro que soy la muchacha más juiciosa del mundo. No importa que sigas tirando por la misma pista, ¿sabes? No das una. Como tengas el mismo pulso con el bisturí... Es que estoy nervioso. De verdad que lo necesito. Déjamelo. Es cuestión de vida o muerte. No seas chalao. No sabes ni montar en bicicleta y quieres que te deje el coche. Ni hablar, hombre, ni hablar. Sí, hombre. ¡Mario! ¡Mario! Oye, Mario, tú eres amigo mío, ¿no? Hombre, sí. ¿Qué cosas tienes? Necesito tu vespa mañana domingo por la tarde. Es cuestión de vida o muerte. Si no sabes llevarla. Pues por eso digo que es cuestión de vida o muerte. Además, es igual. Aprendo esta tarde. He conocido a una chavala sensacional que solo saldrá conmigo si estoy motorizado. Pues vaya con fiesta. Es que se muere por los coches. Y yo, a base de psicología, le he dicho que soy corredor automovilista. Y es que está como loca. Tiene que estarlo para ir contigo. Si me la prestas, te diré dónde la he conocido. Es un sitio único. Un filón. Hay para todos. Te invito. ¿Tienes dinero? Ya me estás dando otra vez los golpes, hombre. Diré que los pongan a mi cuenta. ¡Uy!